En un tiempo récord, el Congreso de la República logró avanzar este miércoles con los puntos propuestos en agenda y, de esa forma, dar trámite a las iniciativas en primera y segunda lectura, y al mismo tiempo la aprobación de una de las iniciativas que desde hace meses estaba pendiente de discutirse en su tercera lectura, la 6208, que contiene el protocolo como enmienda del convenio firmado en París el 22 de noviembre de 1928 sobre exposiciones internacionales. De acuerdo con la Presidenta del Congreso, con esta aprobación se norman las relaciones de Guatemala con otros estados y poder promocionarse en el extranjero. Lo más importante de hoy fue que aprobamos el protocolo de las exposiciones de París, lo que abre una puerta muy importante a Guatemala para poder promocionarnos en el extranjero también. Entonces, pues agradezco a todos mis compañeros diputados que estuvimos presentes y que logramos aprobar un decreto más importante para nuestro país. Con 12 votos a favor se logró la aprobación de esta propuesta de ley, a la cual le corresponde el Decreto 11-2023, el cual será publicado en el Diario Oficial. El Legislativo también logró avanzar este miércoles con las propuestas de ley de exención del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a las importaciones de bienes para la Alianza Evangélica de Guatemala, Fundación Caritas Arquidiocesana y Fundación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Y finalmente, también se le dio trámite a la segunda lectura de las reformas a la ley del organismo judicial, que contempla aumentar las facultades y potestades a la Corte Suprema de Justicia, por lo que únicamente queda pendiente su tercer y último debate.